Ya me cansé De tus celos sin motivos me cansé De tus estúpidos reclamos me cansé Ya no quiero estar contigo ¿Dónde quedó el amor que tuvimos? No lo sé Ya me cansé De tus miradas como dardos me cansé Ya no queda nada del amor de ayer Si alguna vez nos quisimos Ya no quiero contigo Te olvidé Mulata, bombera No me obligues a quedarme, sabes bien Que no creo en tus palabras, yo me iré Me cansé de tus caprichos, de tu estrés Esta vez yo ganaré No le pongas tanto drama, yo me iré Haz lo que te dé la gana que dé Y me cansé de tus caprichos, de tu estrés De amarguras y amenazas Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé No aceptaré más ofensas, no, no puede ser Ya me heriste demasiado con tu mal querer Con tu proceder Manipulas del amor que yo entregue No me obligues a quedarme, sabes bien Que no creo en tus palabras, yo me iré Yo no sé que me reclamas, no lo sé Esta vez yo ganaré No le pongas tanto drama, yo me iré Haz lo que te dé la gana que dé Ay, me cansé de tus caprichos, de tu estrés De amarguras y amenazas Ya me cansé No, no te preocupes No me llevaré nada Hasta los recuerdos dejaré Búscate a otro Que complazca tus antojos Que le rompas hasta el alma te olvidé Con el cuerpo se acabó, mi nena De ti ya no me cansé Y te lo dice Es bien, baby Con el sol ya acabó, mi nena De ti ya no me cansé Ya yo me cansé De tus falsas mentiras Ya no quiero más tu querer Con el sol ya acabó, mi nena De ti ya no me cansé Y dónde quedó el amor que tuvimos Mi amor, no lo sé Dime, nena Se nos fue Dímelo Diego, dale No, 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 no Oh, oh 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 Gracias.